Bueno, 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 vamos allá con el capítulo 3, parte 2 del mundo 14, porque realmente tenemos que volver al capítulo 13, a la parte 13, que nos quedó aquí pendiente, y nada, ya tenemos las moneditas moradas y el orbe este es raro, así que vamos a seguir directamente a la historia, no vamos a investigar nada más. Será bastante de cinemática y esas cosas, pero bueno, a ver, ¿qué son esos monstruos horripilantes? Es rencor, chicos, es rencor, ya lo han dicho, vamos, usted está al tanto de todo lo que sucedía, ¿dónde está ahora mismo la señorita Priscila? A ver, se les echan todos... ¡Respóndanos, conde! Y nos explicará. Todo lo que está sucediendo en el condado demoníaco, os lo explicaré con lujo de detalles ahora mismo. Se viene cinemática larga, tiene pinta, simboliza... simbolizaba armonía entre los demonios y vampiros. Ay, perdonad. Hace mucho tiempo el mundo demoníaco estaba bajo el demonio de los dioses demonios. Estos dioses planeaban acabar con el mundo y conducir a los demonios al mundo humano. Pero fueron repelidos por el grupo héroes Camden y Lee. Por fin el dios demonio Belial fue derrotado. Y todo auguraba el fin de una era de los dioses demonios. No obstante, la poderosa alma del dios demonio no pudo ser eliminada con los poderes de los héroes. En un lugar de eso se refugió en los demonios que heredaron su sangre. Para evitar que el mundo demoníaco cayera una vez más en garras de los dioses demonios, ejecutaban a los portadores y evitaban la reaparición. Han pasado siglos desde el último advenimiento del dios demonio. Todos pensaban que el renacimiento se había detenido hasta que Belial comenzó el advenimiento dentro de Iris, mi esposa. Oy, 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 oy. La guerra de reunificación que causó tantas bajas. El conflito entre demonios y vampiros por culpa del sol artificial. El condado demoníaco se las apañó por los pelos para sobrevivir a todo eso y alcanzar la armonía. Hasta mi preciosa hija Pristila. Si salía a la luz el advenimiento de Belial en mi esposa todo se desmoronaría. Utilicé el laboratorio del condado y las artes vampíricas oscuras. No hubo método alguno que aliviese los síntomas crecientes de Iris. Llegados a este punto Iris se quitó la vida para detener la vuelta de Belial. Yo creía que había perdido todo mi mundo pero Pristila seguía aquí y me daba fuerzas para continuar. Pensé que la pesadilla había terminado por fin. Pero la maldición de Belial no acabó allí. El advenimiento de Belial se manifestaba en demonios con mana poderoso y descendiente de dioses demonios. Los demonios con el mana más poderoso eran mi amada Iris y mi amada Pristila. Padre, si no estás muy ocupado hoy... Para proteger a Pristila de las zarpas de Belial preparé un nuevo plan. La estrategia de Belial estaba clara como el agua. Posería a Pristila como receptáculo de mana. Haría estallar el sol artificial para utilizar la totalidad del condado demoníaco como sacrificio para su resurrección. Esto lo dispuse todo como Belial esperaba para hacer que bajara la guardia. En el momento en que el sol artificial estaba siendo destruido, yo estaba agazapado y le virle los poderes. ¿Cómo? ¿Cómo le virle a los poderes? Con ellos pude regresar al condado demoníaco al día anterior. He vivido el mismo día incontables veces investigando manera de eliminar a Belial de dentro de Pristila. Pero no queda nada por hacer. Solo matarla. Me disculpo desde el fondo de mi corazón por haber ocultado a todos... La verdad a todos. Señor conde... Estoy bien. Solo me he hecho un rasguño. Pero en mi estado actual, regresar al tiempo sería pasarse de la raya. ¿Y ahora qué tienen pensado hacer? Si no hacemos algo, moriremos engullidos por el mogollón de rencores que salen por todas partes. Yo voy a detener a Belial. ¿Cómo? Guardias reales, llevados a los forasteros, a la ciudadanía restante y es capaz. Vale. ¿Usted qué hará, señor conde? Me toca jugar con el iPad. El mando se me ha desconectado, así que no puedo volver a enchufarlo. ¿Qué clase de chorrada es esa? ¿Acaso cree que el prota de la peli de fantasía? Me cuesta mentirlo, pero vosotros también sois responsables de esto. Ya. Nosotros también vamos a ir a decirle cuatro cosas a Belial. ¿Pero qué paparrucha es esa? Tienen razón. No vamos a dejarlo batallar solo contra el monstruo. Permita que nosotros, la guardia real, pelee a vuestro lado. ¡Claro que sí, hombre! Vamos allá. Me parto. Nosotros los demonios seremos quienes hagamos morder el polvo a Belial. Salven al condado demoníaco. Quienes participan en el ataque. Protegeremos al condado demoníaco. Partiremos la crisma a Belial y salvaremos nuestro hogar. Vale, vale, vale. ¿Y ahora siguen pensando en no enfrentarse a Belial solo? No, el gobernante del condado demoníaco. Agradezco el coraje. Vale. ¡Hurra, hurra, hurra! Acabaremos con Belial y reclamaremos el condado demoníaco. ¡Por el conde demoníaco! ¡Esperad por ahí! ¡Esos monstruos nos hemos cargado mogollón aún así! ¡No hay nada que temer! ¡Ole! ¡Al ataque todo el mundo! ¡Y se terminó! ¡Ya puedo volver a conectar entre capítulo y capítulo! ¡Puedo conectar el mando y podré jugar el siguiente! Vale, perfecto. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Sé que mi experta lectura ha sido súper buena para vosotros. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que os recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!